Hola, yo soy Daniel Flores y hoy vamos a hablar de acordes de novena. La novena es la misma nota que la segunda. Si eres guitarrista, si tu bajo está acá, la novena está a dos trastes. Acá. Por ejemplo, la novena de do es re, la novena de mi es fa sostenido, la novena de la es si. Lo que les voy a enseñar hoy es agregar una novena a un acorde de séptima, si es que tienen el bajo en la sexta cuerda. Empecemos con el acorde mayor siete. El acorde mayor siete tiene tónica, tercera mayor, quinta y séptima mayor. Esa es la posición de mayor siete de esta sexta cuerda que ya deberían conocer. Pero ¿dónde está la novena? Si nuestro bajo es sol en sexta cuerda, también vamos a tener sol en la primera cuerda, en el mismo trastes. Y si la novena de sol es la en la sexta cuerda, lo mismo va a pasar en la primera cuerda, la novena de sol va a ser también la. Y ahora vamos a agregar la novena. Antes de continuar, vamos a rescatar este tip a punta cachorro. Si el bajo está en la sexta cuerda, la novena está en la primera cuerda. Ahora, problema número uno. Nos vamos a encontrar con este acorde gigante. Este acorde no funciona por dos razones. Para empezar puede ser demasiado difícil de tocar. Hay que tocar la sexta cuerda con el pulgar, hay que mutear la quinta cuerda también con el pulgar y hay que tocar todo el resto de notas con los cuatro de dos que quedan. Pero ese no es el mayor problema. El mayor problema es que tiene demasiadas notas, es demasiado denso, abarca demasiado registro, demasiadas frecuencias. Entonces vamos por la segunda regla de acordes para guitarra eléctrica, a punta cachorro. Nunca toques un acorde con más de cuatro notas. ¿Qué? Eso te va a asegurar que tu acorde nunca se va a poner demasiado denso. Entonces tenemos tónica, tercera, quinta, séptima y novena. Y vamos a tener que sacrificar una de ellas. ¿Cuál va a ser? Vamos a sacrificar a la tónica. Chao. Pero ¿cómo voy a saber qué acorde es si no tengo la tónica? Entonces yo te pregunto, ¿acaso necesitas verle los pies a una persona para poder reconocerla? Por ejemplo, esta es Jen Center. ¿Acaso si le quito los pies no la vas a reconocer? ¿Ya? Entonces igual va a ser con el acorde. Si le quito el bajo, igual lo vas a poder reconocer. Bueno, a ti te podrían poner una foto de Jen Center sin cara y no la reconocerías. Pero lo que voy es que en un acorde no necesitas el bajo para poder reconocerlo. Lo que necesitas es la tercera y la séptima, la nota guía. Y además el bajo lo va a tocar el bajista que va a estar feliz de que tú no estés interfiriendo en su registro. Entonces apunta este voicing para mayor 7 con novena. Ahora vamos a ver menor 7 con novena. Este es el bajo. Y la novena igual va a estar aquí. Entonces le sacamos la tónica y nos quedamos con esto. ¿Vamos bien? Fácil, ¿no? ¿Por qué le has tenido miedo a los acordes de novena por tanto tiempo? ¿Por qué aún no estás suscrito a este canal? No entiendo. Ahora, con los acordes mayor 7 y menor 7 es fácil porque la novena siempre va a ser mayor. Pero con los acordes de séptimo dominante la novena puede ser más interesante. Ese es el acorde de séptimo dominante. Sintónica con novena se vería así. Pero el acorde dominante nos da dos opciones más. La novena bemol. Y la novena aumentada. Eso quiere decir que con respecto a la novena vamos a tener tres opciones para el dominante. Y cómo no sé cuál elegir. Lo que va a mandar qué novena puedes utilizar no es la teoría, sino solamente es la melodía. Si la melodía toca o canta una novena mayor, tú no vas a tocar una novena menor ni una novena aumentada porque va a sonar así. Entonces si la melodía toca o canta la novena bemol, tú también vas a tocar esa novena. O también podrías tocar la novena aumentada. O si la melodía en ese momento sobre el dominante no está tocando ninguna novena, tú como guitarrista puedes elegir qué novena poner. Pruebas con novena mayor, pruebas con novena menor, pruebas con novena aumentada y te quedas con la que más te guste. Bueno, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, dale like. Si aprendiste un par de voicings nuevos, dale a compartir. Si es el video que has estado esperando por todo el año, dale a tus amigos guitarristas. Y si no entendiste nada, deja un comentario y entre todos vamos a tratar de resolverlo, como lo hacemos siempre, porque esta comunidad es lo máximo. No te olvides de seguirme por Instagram como danielfloresmusic, que por ahí son todos los sorteos y todas esas cosas chéveres. En el próximo video vamos a ver acordes de novena, pero partiendo con el bajo en la quinta cuerda. Así que si no quieres perderte ese video, suscríbete a este canal y activa también las notificaciones para que te llegue apenas salga. Ayer lanzé mi nueva canción que se llama Gritar. ¿Por qué se apagan las luces? ¿Por qué no avanza el reloj? Desde aquí siento que tal vez debí decir adiós. Si quieres escucharla puedes encontrarla ahora mismo en mi canal de YouTube. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. Chao. Pero es mi tarde, van a hablar, cierro los ojos para evitar en el silencio oír tu voz gritar. Solo quiero detenerte, es el aire que espera. El final.